Hoy nos toca continuar con el concepto de inteligencia afectiva. ¿Quién recuerda a C. Abuelo de Pájaro? Pueden ver sus apuntes, si alguien tomó nota. ¿Cómo definimos inteligencia afectiva? ¿Qué es inteligencia afectiva? No importa, ya sé que hay que repetir el concepto hasta que se lo graben. ¿Es una qué? Una virtud. Muy bien, y dime, ¿qué es virtud? Estamos repasando y repitiendo. Todavía hay chance de ver apuntes. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es virtud? La inteligencia afectiva es una virtud. ¿Qué qué? Que la virtud es una fuerza que tiene dos extremos. Ajá. Que nos hace mejores personas. Pero, a ver, hablando de una fuerza que tiene dos extremos, la expresión es incorrecta. Virtud es fuerza. Pero virtud es el justo medio entre dos extremos. Ponme un ejemplo de ni qué, ni qué. Ni muy temprano, ni muy tarde. No, pero eso se refiere a un fenómeno físico. No, refiérete a una actitud de una persona. Ni muy, muy, ni muy, muy. O sea. Ni muy chistoso, ni muy desordenado. Ni muy desordenado. Ni muy obsesivo. Obsesivo. ¿Correcto? ¿Correcto? Con un orden racional del cual te sirves. Pero no le sirves al orden. Te sirves del orden. Bien. Entonces, es una, el justo medio entre dos extremos. ¿Qué más? De la virtud, ¿qué más aprendiste? Hábito de excelencia que nos hace mejores personas. Lo que hiciste con tu mamá no va a ser un hábito a menos que lo repitas ¿cuántas veces? No, no es muchas. 50. 50. 50, ¿escrito cómo? Con S. Con S. Muy bien. Eso sí se acordaron. Bueno, entonces, para hacer el hábito virtuoso de la inteligencia afectiva, necesitamos todos los días lograr ¿qué? ¿Generar qué en nosotros y en la gente? Endorfinas. Muy bien. Y si logramos generar endorfinas, en nosotros y en la gente va a haber cinco ganancias operativas. ¿Cuáles son? Y cinco ganancias corporales. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver las ganancias operativas. Una persona llena de endorfinas, ¿cómo trabaja? Con rapidez. Con rapidez. Y energía. Energía. Eficiencia. Eficacia. Y eficacia. Y eficacia. Y alegría. Ya está. Muy bien. Y esa misma persona que genera endorfinas en sí mismo y en los demás, mediante la práctica de las virtudes, ¿cuáles van a ser sus ganancias fisiológicas, corporales? Fortaleza de su sistema. Fortaleza de qué? Su sistema. Su sistema qué? Inmunológico. Inmunológico. ¿Qué más? Envejecimiento lento. Envejecimiento lento y? Lúcido. Lúcido. No nada más lentitud en envejecer, sino que es un envejecimiento lúcido. No te alcanzan los seres extranjeros nunca, ¿no? Ni Alzheimer, ni Parkinson, ni el franco deterioro. ¿Ok? Bien. ¿Qué más logra esos tres más otros dos? Energía. Una analgesia. Analgesia. Y una gran alegría constante. Un gran gozo en todo lo que se hace. Bien. Sobre estos diez puntos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Yo tengo una duda. Sí, ¿cómo no, Andrés? Este, estaba, me quedé, pero.